Katherine de mi corazón, señores, tenemos buena visita por acá, me han traído a Dylan, aquí está el hermoso Dylan, que no lo veía desde que estaba pequeñito, el niño de Katherine, señores, les muestro, Katherine fue una de mis alumnas hace como un año, ¿verdad? Si tomaste clases conmigo, yo quería hablar en el día de hoy, además de que ya viene por su refil, señores, su refil va a ser volver a incorporar tus extensiones, ¿verdad? Y hacer un reto de color, ah, qué bueno, qué bueno que sea eso, pero no son antes, yo tratando de ver a Katherine lo hermosa que está vestida, combinada con tu niño, me encanta que tienen los mismos zapatos los dos, señores, cada estilista, aquí está Katherine que también es estilista, cada estilista, además de tener un círculo cromático para su uso, su trabajo diario en el mundo de la colorimetría, también deberías usarlos para hacer un buen vestir o un buen gusto a la hora de seleccionar las cosas, ¿verdad? Porque una de las cosas que a mí me gusta del círculo cromático es que yo uso los colores complementarios, que son los que uno está en la misma posición frente al otro, están los análogos, que uno está al lado del otro, ya sea a la derecha o a la izquierda, y está la triada. Este es un triángulo imaginario que tú puedes hacer de colores para de esa manera poder vestirte de una manera correcta y no estar batallando a la hora de hacer combinaciones y cosas así. Así que espero que este estilo sirva para algo, muchas gracias por todo esto aprendido, mi maestra Ileana Salmón, se las recomiendo, evoluciones, lo mejor que me ha sucedido en mi vida, y así que con eso vamos a tener hoy con Katherine, cambios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!